Está poniendo una situación muy compleja a los docentes porque no saben exactamente qué es lo que van a tener que hacer en el mes de septiembre porque va a ser muy difícil mantener esa distancia que tampoco se sabe exactamente cuál va a ser porque cada comunidad autónoma está pidiendo unas cosas distintas desde el metro que piden por ejemplo en Aragón o metro y medio o dos metros que piden en otras comunidades autónomas con lo cual desde luego la vuelta al curso en el mes de septiembre va a ser algo total y absolutamente inesperado en el sentido de que no sabemos a qué nos vamos a tener que estar no sabemos si las clases acabarán siendo una parte presencial, otras no, en unos sitios sí, en otros no en unos sitios se va a poder pasar el segundo bachillerato con algún dispenso, en otros no en fin, nosotros desde luego hemos pedido siempre que la ley, desde luego las leyes que regulan algo tan importante como el tema educativo no tendrían que estar cambiando cada vez que cambia el gobierno sino que tendrían que ser un pacto entre los partidos políticos porque la educación es algo extraordinariamente serio pero nos tenemos que el mes de septiembre pues puede ser caótico en esa vuelta al colegio y da la impresión de que nos vamos a ir enterando sobre la marcha de aquello que está mal diseñado pero bueno, volveremos a llamarle entonces para que nos ilustre sobre la situación y